Cuando nos sentimos agraviados, es en el propio plan lo que contiene, y nos sentimos agraviados en que se violenta todo tipo de procedimientos para llevarse a cabo. Las razones jurídicas son, por ejemplo, de que la ley contempla un plan donde debe ser elaborado por un consejo consultivo. Ese consejo se conforma a través de una convocatoria que debe hacer el presidente y en donde cada asociación debe poner su propuesta y su representación, cada grupo social que le interese participar en ese consejo. Esa convocatoria nunca salió. El presidente municipal convocó a una serie de personas, algunos muy amigos de él, otros no tanto, pero que creyó que se iban a ir en la ola y que iban a probar este plan. Cuando lo revisamos nos damos cuenta que nos afecta a la mayor parte de la población. Yo pongo un ejemplo, en el Ejido de Sayulita tenemos 10 mil hectáreas, 20 kilómetros de litoral, y sabemos todos que la costa se usa con fines turísticos, pero atrás de esa franja costera tenemos nuestras parcelas, donde tenemos nuestras vacas, nuestras huertas, donde sembramos, si tú quieres a menor escala, pero es nuestra actividad tradicional que lo hemos hecho durante toda la vida. Y nos lo deja como área de reserva, de la noche a la mañana. Y resulta que para cambiar ese uso de suelo, pues a muchos se les pidieron cantidades de dinero o porcentajes de tierra. Lo más lamentable es que cuando quisimos o reaccionamos, la autoridad nunca nos ha querido consultar, nunca nos ha querido confrontar o explicarnos el tema. Nunca, ellos por sí solos dicen, y lo dijo todavía hace ocho días el señor presidente municipal en sesión de cabildo, si no es la propuesta que yo traigo no me interesa que se actualice el plan. Entonces, ¿para qué quería la consulta pública? Eso está documentado. Partiendo de eso, le digo, nosotros en el ejido Sayulita, somos un ejido que cuidamos mucho el medio ambiente. Usted puede recorrerlo y lo va a ver verde, todo. Y va a ver que las áreas de siembras o plantaciones son pequeñas, al lado de lo que hay verde. Eso nos deja claro que no queremos destruir nuestros árboles. Es lo que le da valor a nuestra tierra, es el sustento de nosotros. Lo que sí podemos hacer, que si permitimos ese plan municipal, queda todo como áreas de reserva. Y eso sí nos perjudica el día que querramos hacer alguna actividad agrícola, o alguna actividad recreativa o ecológica, un canopi, algunas villas en medio de nuestros montes. Pues no se nos va a permitir, porque en teoría, de acuerdo a esa propuesta, no tendríamos que tocar esa zona. Pero son nuestras parcelas, donde hemos trabajado. Yo en lo personal no tengo mis vacas. Nosotros pedimos, no me lo declare en reserva. Dejen que el ejido tenga sus tierras como las tiene y poder cobrar servicios ambientales. Y el dueño de la tierra cobre esos servicios ambientales. Creo que es muy válida esa propuesta. Aparte de que podamos explotarla desde un punto de vista, respetando siempre el medio ambiente. ¿No?